Mandar un mensaje a la gente. Injustificadamente ha estado aumentando el precio del gas LP en el país y no he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación. O lo he cumplido en gasolina, en las dos gasolinas, en diésel y en luz o en energía eléctrica, pero no he podido en gas porque ha aumentado el precio del gas por encima de la inflación. Aquí está. Este es el precio del cilindro. Ha habido aumento. A ver, pongan el de la gasolina y van a ver que es distinto. No han habido gasolinazos. Y el de la luz, lo mismo. Aquí están. Esta es la inflación. Y este es el comportamiento. Aquí no ha habido problema en las gasolinas y en el diésel, pero en el gas sí. Porque hay cinco empresas grandes que distribuyen casi el 50 por ciento del gas LP en el país y se están quedando con márgenes de utilidad muy altos. Pemex les vende a un precio y ellos venden al consumidor a un precio muy elevado. Mientras se establece un mecanismo de precio máximo que lo vamos a establecer, también ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar se va a llamar. Y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias. Sin que estas otras empresas particulares dejen de participar. Pero va a haber competencia porque no hay. Ese instituto de la competencia es un cero a la izquierda. ¿Cómo se llama? COFESE. Y en el gas natural estamos haciendo algo parecido porque tenemos excedentes. Tenemos muchísimo gas natural porque una de las transas que hicieron o de los negocios que hicieron fue de que se compró gas al por mayor porque se suponía que ese gas natural se iba a utilizar para crear plantas termoeléctricas que se iban a abastecer con ese gas. No se hicieron las plantas termoeléctricas pero sí se compró el gas y ahora tenemos gas en exceso que como quedaron contratos establecidos hay que estar pagando. estamos buscando la forma de utilizar todos esos excedentes. me paso bastante tiempo ya voy avanzando ya no me queda tanto pero parte de mi trabajo es como enderezar entuertos es estar resolviendo todo esto que nos dejaron de herencia porque estaba el gobierno dedicado pues a facilitar el saqueo lo más bajo a la gente humilde a la gente pobre en las colonias lo que más les duele es cuando aumenta el precio del gas en el cilindro a todos desde luego el gas de tanques estacionarios no debe de aumentar como está aumentando pero ya tenemos hecho el estudio y además estas grandes distribuidoras tienen a su vez control en los territorios a través de una especie de subcontratación que son los que manejan todo lo que tiene que ver con la venta del gas y incluso no dejan que haya competencia controlan los territorios no va a aumentar el gas a partir de que tomemos estas medidas más allá de la inflación se detiene el aumento el precio de este gas se va a ajustar a ver si no tenemos si está Octavio que me mande la gráfica de la venta del precio del precio de venta y este de Pemex y a cómo terminan vendiéndole a la gente entonces sería sin subsidio señor presidente no es que no necesariamente subsidio sencillamente que el precio este se ajuste a lo que Pemex vende con un margen de ganancia con un margen pequeño para los costos de operación porque se van a comprar vehículos se van a poner gaseras o en las instalaciones que tiene Pemex se van a instalar equipos se van a comprar los cilindros vehículos ahora sí el gas tres meses tres meses o sea ayer tomé la decisión y ya se está atendiendo va a ser una empresa especial para este propósito que va a depender de Pemex así como se distribuye la gasolina y el diésel Pemex se va a hacer cargo también de la distribución este y no vamos a quitarle el derecho que tienen los distribuidores para vender el gas pero va a haber más oferta para que se controle el precio yo me acuerdo cuando era niño Pemex distribuía gas en cilindro solo Pemex hasta hace hasta el 2005 era el único que podía importar gas y distribuir gas porque el desequilibrio en el precio porque resulta que ya Pemex solo tiene capacidad para abastecer el 50% del mercado porque como parte de la política energética pues fueron entregando todo y dejaron en desamparo a la gente porque al final de cuentas este se perjudica al consumidor y dicen es libre mercado no porque no hay competencia es la libertad pero del zorro en el gallinero eso es porque este no hay nadie que regule y se trata de el bienestar del pueblo es la economía popular entonces por eso vamos a llevar a cabo esta medida son cambios para para bien lo anuncio para decirle a la gente vamos a empezar aquí en la Ciudad de México porque resulta ya ustedes se han venido dando cuenta que los lunes quedamos a conocer el quién es quién en los precios donde está más caro el gas es en la ciudad recuerdo bien Azcapotzalco Zapalap ¿cómo es eso? entonces ya estamos tomando esta medida es gas para el bienestar no ellos van a continuar va a haber nada más más competencia competencia y sí vamos a informar cuando tengamos ya toda la empresa funcionando va a ser por etapas lo más pronto va a ser la atención aquí en la Ciudad de México vamos a ver que no tengamos ningún asunto de inseguridad darle toda la garantía a la gente de que va a estar completo el cilindro de que este va a ser cilindro nuevo seguro que es para beneficio de la gente claro estamos analizando el porcentaje de familias que utilizan cilindro o sea estamos empezando por lo que consideramos más fácil y además que ayude a la gente más humilde ¿sí? no porque es una solicitud que hace Pemex a la CRE una empresa en el mercado como era antes pero quería informar eso a partir de lo que tú estás planteando de las decisiones que se están tomando entonces es un compromiso bueno